Gracias Mariens y como dijimos ya la semana pasada, este día 4 de julio a las 4 de la tarde con transmisión de la Liga y del Foro por la Libertad de los Presos Políticos se va a realizar un acto virtual que es un encuentro regional y mundial de resistencia al lofer y a la guerra jurídica y de apoyo a la CAMPE por la Libertad de los Presos Políticos y para eso estamos comunicados con alguien que va a participar de este acto que es precisamente Héctor Amichetti, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores y de la CGT hombre de la Federación Gráfica, gringo, muy buenos días, Oliver Urcente, saluda Hola, qué tal, buenos días a ustedes, cómo andan? Bien, bien, bueno, la primera pregunta cae un poco de maduro pero tiene que ver con por qué participar desde el ámbito sindical y político en este acto tan amplio por la libertad de milagro pero sobre todo en repudio al lofer a esta nueva forma de violación de los derechos humanos Bueno, hay un compromiso histórico nuestro con el tema de la defensa de la libertad de nuestros militantes de aquellos compañeros y compañeras que a lo largo de la historia han tenido una lucha profundamente comprometida con los intereses de los más humildes nuestro gremio en particular ha vivido la persecución, la prisión injusta no solo en dictadura sino también en periodos que aparecían como democráticos y lo del milagro es algo intolerable no se puede aceptar ni las condiciones en que ella fue puesta en cárcel ni todo lo que vivió después entonces el reclamo de libertad milagro para nosotros es una bandera que tenemos que llevarla bien alta y más en este momento donde se supone que tenemos condiciones políticas distintas con un gobierno al que hemos contribuido todo para revertir estos cuatro años de indignidad que hemos tenido con el macrismo Totalmente, Gringo, uno lo que ve y se lo preguntábamos a Milagro y te traslado la pregunta es que desde adentro del gobierno empiezan a aparecer ciertas opiniones un poco más fuertes contra el loafer y contra la prisión a Milagro pero que no se trasuntan, no se realizan en acciones políticas concretas de parte del gobierno nacional como podría ser lo que se pide que es la intervención al poder judicial de Jujuy ¿Pensás que con este nivel de unidad que plantea el acto de mañana se va a poder incidir mejor o de forma mayor en las decisiones del gobierno al respecto? Yo creo que nosotros tenemos que levantar mucho más la voz tenemos que extenderla mucho más desde el propio gobierno sabemos que es un frente digamos que no tiene una hegemonía y tiene visiones distintas con temas con temas que a nosotros nos preocupan mucho desde la libertad de nuestros compañeros hasta la defensa de la soberanía nacional bueno, eso está en pugna dentro de las fuerzas políticas que nosotros intentamos preservar pero no por eso hay que acallar los temas centrales y el tema del reclamo de la libertad de nuestros compañeros y compañeras es un tema central y hace una cuestión de fondo que yo quiero señalar que es el tema de qué tipo de democracia queremos construir porque si nosotros sabemos que el principal responsable de la prisión de Milagro es precisamente un poder judicial instrumentado por el sector político allí en Jujuy y no está preso ese delincuente de Morales que formó parte de lo que fue ese periodo que provocó un estallido en Argentina un estallido de pobreza pero también de asesinatos y una cuestión jurídica que nunca fue resuelta como debería haber sido como el megacanje que enterró más al país generó pobreza imagínate vos qué tipo de democrático puede ser ese gobierno cuando el que tendría que estar preso está libre y a su vez instrumenta la justicia para poner preso a nuestras compañeras que en definitiva fueron las que salieron a contrarrestar la pobreza que ellos crearon porque la pobreza que existía en todo el país en ese momento era producto de sus políticas de sus políticas de miseria del megacanje de todo lo que hicieron y que terminó con tantas muertes entonces en el fondo de la cuestión es qué democracia queremos construir si nosotros aceptamos la lógica de una democracia donde todos estos que entregan el país no son enjuiciados y nuestros compañeros que son los que pelean para contrarrestar la pobreza que ellos mismos han generado realmente es una democracia absolutamente precaria y que no tiene ninguna perspectiva de futuro ¿no? Totalmente Gringo te corro un poquito al tema pero vos mismo lo vinculabas cuando hablabas de que la pelea contra el lofer es una pelea por la soberanía por la no injerencia y construcción de poderes multinacionales tan fuertes como los que sostienen el poder judicial no solo el de Jujuy sino a nivel nacional en ese sentido vos sos un dirigente sindical y uno de los temas es la lucha por el salario y la paritaria y la cuestión económica de los trabajadores que en pandemia se ha visto muy dificultosa ¿qué análisis podemos hacer? ¿cómo podemos vincular esa lucha por el salario por la paritaria justa en el marco de luchas que tienen que ver con la defensa de intereses sociales como es la soberanía y la defensa de los presos políticos? Bueno, yo creo que ahí está lo central si realmente queremos hacer respetar lo que es un gobierno auténticamente democrático que defiende el interés de la mayoría tenemos que afectar indefectiblemente la concentración económica que ha generado el neoliberalismo porque hoy el Estado está debilitado a un extremo en donde todos los sectores de la economía todos los factores de la economía los manejan grupos, corporaciones concentradas de poder si nosotros queremos representar a las mayorías desde un gobierno nacional y popular tenemos que desarmar esas estructuras entonces si peleamos por el tema de los precios tenemos que precisamente atacar donde se forman los precios que en general uno lo ve son un puñado de monopolios y oligopolios que están en todo lo que es la primera etapa de la producción económica los insumos el acero el papel en todo lo que pueda ser bueno ahí está no está y si controlamos los precios de los supermercados pero no le ponemos freno a estos monopolios a los oligopolios no vamos a poder defender el bolsillo del pueblo trabajador por darte el ejemplo del comercio exterior este gran debate del río Paraná si nosotros allí donde se generan los principales recursos de la riqueza nacional que es una riqueza de todos no es de un puñado de corporaciones o de los dueños de la tierra si nosotros no tomamos el control del comercio exterior bueno Argentina no va a despegar nunca y ni que hablar del sistema financiero que lo manejan un puñado de bancos extranjeros y lo usan nada más que para la especulación nosotros necesitamos un sistema financiero que sea un servicio público que toda esa plata que ganan los bancos y que se produjo con la riqueza nacional y con el trabajo argentino sea volcado a la reactivación de la producción si Argentina si no logramos desde el gobierno poner freno a esa concentración económica no tiene destino el pueblo argentino por eso hablamos de una democracia en serio hay que recuperar una democracia en serio después de muchísimos años donde ha sido precarizada con algunos esfuerzos durante un periodo como fue 2003 al 2015 para revertirlo pero cuando empezamos a revertirlo nos vino esta pandemia del matrimismo que precisamente hizo un saqueo fenomenal y que ahí tenemos que poner el acento en que nosotros reformemos la justicia para que actúe y vayan presos todos los que entregaron el país durante cuatro años es el periodo nefasto que hemos tenido que vivir Marienz no sé si querés agregar alguna pregunta para el gringo Michetti es muy interesante lo que nos está contando el titular de la Federación Gráfica y dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores en realidad es un poco reflexionar sobre lo que ustedes están conversando esto es importante que los trabajadores la unión de los trabajadores creo que es fundamental en absolutamente cada movida que se realiza en favor de quien está en la vulneración como es el caso de Milagro Sala ¿no Héctor? en este caso seguro yo creo que sí lo que ha trabajado muy fuerte el neoliberalismo durante mucho tiempo y a partir del genocidio de la dictadura militar es en atomizar las fuerzas populares y nacionales ese es el gran desafío que tenemos nosotros los que creemos que una democracia no es solamente un domingo donde se elige a través del voto un gobierno una democracia para nosotros es la participación permanente y constante de las organizaciones del pueblo en nuestra historia la hemos llamado siempre organizaciones libres del pueblo y bueno allí nosotros tenemos una gran división provocada por el neoliberalismo que es la que tenemos que reconstruir hoy hay que reconstruir ese gran frente nacional sobre todo con la clase trabajadora porque sobre eso trabajan precisamente estos poderes económicos sobre las divisiones que ellos mismos crearon por lo tanto ese es uno de los desafíos enormes que estamos encarando en este periodo tratando de salvar diferencias que son secundarias tratando de eliminar todo tipo de sectarismo y reconstruir esa gran fuerza nacional nosotros tenemos una vieja consigna en nuestra organización que dice que solo el pueblo lo salvará al pueblo a los pueblos no lo salvan los gobiernos los gobiernos deben responder a la voluntad de los pueblos pero si nosotros no estamos unidos y no somos una fuerza bien consolidada con mucha participación y con mucha organización desde la base no tendremos el poder necesario para modificar esta situación de injusticia muy claro ha sido gringo reiteramos la invitación para todos entonces mañana el acto de apoyo a la CAMPE por la libertad de Milagros Sala y a todos los presos políticos lo transmiten la Liga y el foro de la libertad por la libertad de los presos políticos por sus páginas de internet de facebook y le agradecemos a Héctor el gringo Michetti dirigente sindical de la Federación Gráfica de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT por esta comunicación con Aligar Mi Amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos así es y que se escuche bien fuerte el grito de libertad Milagros y a todos los compañeros y compañeras presos políticos de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara